Bueno, buenas noches ya. Soy Elena, como han dicho, y soy educadora social desde hace 12 años y mamá desde hace 6. Y vengo a contaros cómo una vivencia personal cambió mi forma de ver a los niños y a las niñas. Y me vais a permitir que empiece por el final, como las buenas historias. Y en este caso os voy a explicar cómo realmente el enfoque de derechos es importante a la hora de convivir con niños y con niñas. Os voy a pedir que realmente os imaginéis en un parque. Bien, ¿cuántos de vosotros tenéis relación con algún niño o niña en vuestro ámbito familiar, de amigos y demás? Levantar la mano. Muy bien, pues entonces vais a entender un poco esta historia. Imaginaos en ese parque sentados en un banco y estáis viendo a vuestro hijo, sobrina, nieta, subir los escalones de un tobogán. Que dicho sea de paso, y por si hay algún diseñador aquí de toboganes, los escalones son más grandes que ella. Pero vosotros estáis mirándola como ella solita intenta subirlo. Y de repente viene otra persona y os dice, oye, que vuestra hija pequeñita está subiendo a sola el tobogán. Y tú te quedas así y dices, sí, sí, ya lo sé. Pero bueno, para la tranquilidad general te acercas para que otros y otras te vean que sí estás observando de cerca. Pero sin embargo viene otra persona y te dice, oye, que tu hija pequeñita está subiendo al tobogán y se puede caer. Y entonces el mío lo va a querer hacer. Y tú dices, bueno, vale, voy a salvar el mundo y voy a bajar a mi hija. Bueno, esta situación que pasa muy a menudo realmente nos hace recordar que esos miedos que ha hablado Eva, Samuel, Cristina, están muy presentes en nuestra vida. Y también limitan la relación que tenemos con niños y niñas y su desarrollo. Y ahora empezamos la historia desde el principio. Hace muchos años, cuando yo también era chiquita, siempre te están preguntando, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Pues yo quería ser misionera. Hasta que mis padres me dijeron que eso tenía que ver con la religión. Y dije, bueno, pues me hago educadora social. En ese camino de ser una versión moderna de Teresa de Calcuta, tuve la oportunidad de irme un año a República Dominicana. Y eso fue lo que destruyó toda mi mente. Y os voy a explicar por qué. En aquel momento, en que todo el mundo me decía que no me fuera porque aquí estaban muy bien las cosas, yo siempre he ido contracorriente, cuando yo llegué como educadora social, sabiendo todo mi conocimiento de la carrera, mis prácticas y demás, venía con una estructura mental de lo que es la infancia. Nos la imaginamos siempre vinculada a una casa, una familia, una estructura social, amigos, escuela y demás. Pero en aquel momento que tuve la oportunidad de trabajar con infancia en situación de calle, eso cambió todas mis expectativas. En el parque, si os acordáis, esas personas que habían mirado a esa infancia, habían tres miradas. La mía, hazlo, tú puedes. La de otra persona que era, hazlo, pero con cuidado. Y, por último, mejor no lo hagas por si acaso. Pues en este mundo de infancia callejera también existen muchos miedos. ¿Os imagináis a un niño o una niña viviendo en calle? ¿Cómo os sentiríais al verlo, al verla? En este caso os voy a explicar un poquito los tipos de infancia callejera que existen. Hay dos tipos. Son chicos y chicas que normalmente, pues entre 5 y 18 años, que deciden vivir en calle porque son huérfanos, no tienen familia, ni una institución educativa que se haya encargado de ellos. Y otros casos donde sí que tienen relación con las familias, pero el estilo de vida callejero se vinculan a él porque ganan dinero, porque huyen de maltratos físicos o psicológicos, o porque los pocos recursos económicos que tienen en la casa les hacen salir más a calle. Y en la calle encuentran situaciones difíciles, pero también situaciones atrayentes. Y en este caso es que en aquel momento, aunque veamos a los chicos trabajar, vivir en calle, pasear, comer, comprenderéis que son visibles físicamente. Pero que realmente son invisibles a todos los sistemas de protección del país. Y sobre todo, a educación y sanidad. En aquel momento, las ONGs, las instituciones educativas, las instituciones religiosas, seguíamos un modelo asistencialista. Como veíamos al niño y la niña que tenía que estar en la escuela, o en la familia, o en una casa, realmente lo primero que hacíamos era coger al niño y o cogerlo y directamente llevarlo a una residencia o devolverlo a su casa, o convencerlo de que esto era lo mejor. Pero ¿qué pasa cuando el niño no quiere esto? Se quiere quedar en calle. Decide vivir en calle. ¿Cómo trabajas esto? Tuve la suerte de quedarme trabajando con un equipo que nos replanteamos esto. Dijimos, no estamos consiguiendo nada. No podemos convencerles. Tienen que ser ellos y ellas quienes decidan cambiar. Entonces, en aquel momento, comenzamos a cambiar toda nuestra estructura. Cambiamos nuestros paradigmas y comenzamos a trabajar con el enfoque de derechos, que no es más que perder los miedos. En este caso, comenzamos a un plan que promovía la inclusión social de niños y niñas desde su propia decisión, desde su propia convicción, desde su propio conocimiento de los riesgos que corrían viviendo en calle. Y esto lo hicimos con cuatro cambios en nuestra forma de trabajar. Primero, hicimos un programa educativo basado en la confianza. La confianza. Ya no les juzgábamos. Ya no les mirábamos como culpables o como una causa del sistema. Realmente, comenzamos a confiar en ellos y ellos en nosotros. Y os voy a poner un ejemplo. Nosotros teníamos un centro de día donde los acogíamos unas ocho horas diarias por las mañanas para un tema de oferta de servicios básicos. Ducha, desayuno, comida, acompañamiento psicológico, acompañamiento educativo. Y veíamos que no todos los chicos venían porque eran ocho horas sin consumir, ocho horas sin ganar dinero, ocho horas sin trabajar, ocho horas sin dormir. Por tanto, nosotros comenzamos muy bien. Este es un centro. En este centro, por supuesto, va a ser otro estilo de vida. No vamos a duplicar lo que ya existe en calle. Y aquí podéis reducir los riesgos. ¿Cómo? Los chicos venían con sus armas blancas, con sus sustancias psicoactivas, y los dejábamos guardados en un espacio que durante esas siete, ocho horas no se podían utilizar. Por tanto, estábamos generando otras oportunidades. Durante ocho horas al día estábamos reduciendo riesgos en su salud. Eso era un acuerdo común. Pero nosotros aceptábamos que el arma y las sustancias psicoactivas en un día no se podían quitar. Las devolvíamos cuando ellos volvían a calle. Segundo ejemplo. Trabajo en calle. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que saber cómo era ese proceso de callejerización. Cuando un chico sale a la calle, sale atraído por algo. El poder adquisitivo, la presión de grupo, el liderazgo, el yo puedo, el ya no tengo a nadie que me diga qué hacer. Lo digo yo. Y la calle es atrayente. En este caso, los trabajadores salimos a la calle y generamos esta empatía. Comenzamos a conocer las causas por las que salían a la calle, pero también aquello que les atraía. Necesitábamos empatía, necesitábamos saber qué es lo que atrae de la calle. Tercero, comenzamos a crear juegos basados en el estilo de vida callejero. No puedes acompañar a un chico que lleva un estilo de vida tan peculiar con programas educativos de la escuela. Tienes que generar un programa educativo basado en su estilo de vida. Para eso creamos juegos, juegos como Baquea tu salud, como Un gustazo, Un trancaso. Son juegos de cartas y juegos de pruebas donde ¿sabéis quién ganaba? El que más se cuidaba en calle. Si caías en la casilla de que habías llegado a la calle sin chancletas, te quedabas tres partidas sin jugar. Pero si además habías consumido de más y habías llegado tarde al centro de día por haberte dormido, también tu compañero te podía adelantar. Y al final del juego se generaba un estilo de vida saludable. Eran juegos donde además de que se divertían, también veíamos qué conocimientos y qué prácticas no saludables estaban en calle. Hablaban entre ellos muchas veces y decían no porque yo te vi el otro día que te quedaste dormido en la calle tal, tal y tú habías consumido. Sus conversaciones nos daban pistas de por dónde ir en cada acompañamiento. Y ellos querían ganar el juego. Por tanto, se tenían que saber todas las reglas de cómo cuidarse mejor en calle. Ahí también estábamos reduciendo los riesgos. Y por último, el equipo compartía todas estas experiencias. No nos las quedábamos. Sistematizamos la experiencia, nos la quedábamos para nosotros, hacíamos equipo de análisis y ahí es que dijimos, vamos a publicar esto, vamos a compartirlo. Porque hay otros educadores sociales en el mundo acompañando a este tipo de población y también visibilizando de otra manera. Pero, sobre todo, el enfoque de derechos lo que nos dio la oportunidad es, aparte de perder esos miedos que nos estaban desarrollando en nuestro tipo de acompañamiento, aparte de perderlos, poder acompañar al chico y la chica a tomar sus mejores decisiones. Primero, cuidarse en calle. Es una realidad. No puedes cambiarla de un día para otro, así que lo mejor es que los chicos sepan cuidarse. Pero luego es también que conozcan otros estilos de vida, que digan, esto ya no lo quiero, sé lo que produce mi cuerpo, sé lo que produce mi desarrollo, quiero otra oportunidad, quiero ir a esa escuela, quiero ir a esa institución, quiero volver con mi familia. Pero lo decidían ellos. Y así es que comenzamos a implementar el enfoque de derechos en la institución. Esos derechos que muchas veces los vemos desde la convención y que los vemos en un documento, puede ser un estilo de vida. Puede ser un estilo de vida que nos ayuda a los adultos a acompañar a los niños a tomar sus propias decisiones, pero siempre con toda la información y de manera consciente. Porque ellos son personas que diseñan sus propias vidas. ¿Os acordáis ahora de la niña del parque? Tomó la decisión de subir sola esos escalones, y eso que eran más grandes que ella. Pero subiendo sola, se cayera o no, era una experiencia que ella había emprendido. ¿Sabréis cómo será esa persona? ¿O cómo es en ese momento? Una persona emprendedora, decidida, que cree en sí misma. ¿No queremos personas así? ¿En el mundo? Pues sinceramente, eso es lo que tenemos que crear. Tenemos que crear oportunidades a la infancia para que decidan de manera consciente sobre su vida. Y nosotros solo nos quedaremos en el banco observando. Y si se caen, le ayudaremos, y si acierta, le aplaudiremos. Pero realmente serán personas que actualmente están en este mundo y que nos pueden ayudar a hacer un mundo más justo, más equitativo y más participativo. Muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos.